Vamos a hacer un enlace hasta Guanajuato con mi compañera Carmen Pizano. El tema es la visita que hará este sábado el flamante dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a Guanajuato de Pisa y Corre. Viene un ratito, hace dos, tres eventos y se va. Curiosamente, viene solo a León, la plaza que el PRI perdió el año pasado después de haberla gobernado desastrosamente. Viene solo a la zona dorada de la ciudad. Tiene una reunión en un hotel en el Crown Plaza con lo que llaman la clase política, me imagino que perista, y van 75 personas. Diría yo que se ha reducido mucho esta clase política. Y luego un evento con militantes. ¿Dónde cree usted? En la Casa de Piedra, uno de los lugares, de los salones más elegantes del León. Ahí viene Enrique Ochoa a hablar con los peristas que andan de capa caída en Guanajuato desde hace rato y además con multas del Instituto Nacional Electoral que parece que no fuera un obstáculo para pagar la renta de estos lugares. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, pues sí, comentarte que ya se confirma el itinerario del Instituto de Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI a Guanajuato, de manera concreta al municipio de León. Va a empezar a las 8 y media de la mañana con un desayuno de aproximadamente entre 75 y 80 preistas. 75 de Guanajuato y 5 que es el que tienen estimado que sean los que vengan con el Instituto Nacional. Entonces, en total serían como 80 personas las que estarían en el desayuno. Nos comentaba Santiago García que todavía no tienen definido el lugar. Están entre 3 hoteles de la ciudad de León. Eso sería de 8 y media a 10 de la mañana. A mí me dijeron que es el Crown Plaza. Más bien ya no lo quieren decir. No lo quieren decir, exacto. Por logística, ¿no? El Crown Plaza, el Hudson y el otro que mencionaban... Híjole, no lo recuerdo. Bueno, no está barato ninguno. Y después de ahí, a las 10 y media aproximadamente, en el mismo lugar que sea el desayuno, se va a convocar a la prensa para una conferencia. Ahí estará platicando con los medios. De acuerdo con el incinerario de Santiago, sería de aproximadamente hora y media en la clínica con los medios, porque está programada de 10 y media a 12. Fíjate que no me la creo. Van a hacer ajuste de tiempo y les van a dar media hora porque no quieren muchas preguntas. Yo creo que Enrique Ochoa no quiere que le pregunten mucho de Trump y de Videgaray, de esta crisis que se vivió y que el PRI tendría que salir a defender a Peña Nieto y no ha salido con mucho énfasis. Y dos, Santiago, no ha de querer que le pregunten de lo que todo el mundo ha estado demandando, que haya cambios en Guanajuato, ¿no? Exacto. A mí todavía me parece excesivo el tiempo. Realmente una conferencia no dura tanto. Pero bueno, así viene el programa presentado por Santiago García y que ya a las 12 trasladan al dirigente nacional a la Casa de Piedras, donde va a ser una reunión multitudinaria, aproximadamente 1.500 militantes PRIistas. El por qué en la Casa de Piedras, le preguntamos al dirigente estatal y nos comentaba que apenas antes les adició una llamada por teléfono, les dijeron que venía el dirigente nacional, aprovechando que el viernes va a estar en Querétaro, el sábado se pasaría a Guanajuato, y empezaron a buscar lugares. Todavía ayer a las 6 de la tarde estaban buscando un lugar para que se pudiera hacer esta reunión, un salón que estuviera lo suficientemente amplio para recibir a todos los PRIistas, a los 1.500 que tienen programados, y tenían todo lleno, por boda, 15 años. O sea, ya hemos estado ocupados, fue la versión de Santiago García, entonces se encontraban un lugar... Y en la Casa de Piedras no hay boda, qué raro, bueno. En la Casa de Piedras, y que por eso se van a trasladar. Porque el municipio de León, él decía que es un punto estratégico, porque llega rápido y se va, de igual manera el dirigente nacional, tienen estimado que salga alrededor de las 2 y media de la tarde nuevamente al aeropuerto para que siga con su gira de trabajo Enrique Ochoa, y que por eso eligieron León. Pero si te parece, vamos a escuchar a Santiago García, lo que comentó, diciendo por qué en el municipio, y no en Guanajuato, ¿no?, donde tiene su sede el Comité Directivo Estatal del Partido. Muy bien. Se llevará a cabo a las 12.30 el evento ya multitudinario con la militancia. Sí quisiera aclarar para dejar a un lado las especulaciones. Se hace en el municipio de León por logística, por la agenda tan apretada que trae el presidente. De ahí sale nuevamente a seguir con su gira. Y bueno, el municipio que más cerca del aeropuerto se visualizó, que reunía los requisitos, era justamente León. Bueno, Carmen, implícitamente está reconociendo, Santiago García, que la gira es una gira por cumplir, que es una gira de trámite, porque no le dedicó tiempo a Guanajuato. Y entonces les pide lo más cerquita del aeropuerto. Digo, lo hubieran podido hacer en Silao, ¿no?, que está mucho más cerca. Sí, por eso yo pensé, fue donde inauguraron un posto, ¿no?, en Silao. Claro. Les quedó más en corto. Pero, bueno, estas son las declaraciones de Santiago García López. Y comentar, porque también lo cuestionábamos, ¿qué esperaba él de la visita de Enrique Ochoa? ¿Con qué mensaje llegaría el dirigente nacional a Guanajuato? Y él asegura que viene con un mensaje de unidad, de llamar a la militancia a la unidad y al trabajo en partido. Y se le cuestionó también. O sea, que va a perder el tiempo de manera miserable, porque aquí lo que menos hay es unidad, y no creo que un llamado de Enrique Ochoa los alinee. Bueno, tal vez le cuestionaba si no se le plantearía, o si otras expresiones en el desayuno pudieran plantearle directamente al dirigente nacional. Esto que se ha venido mencionando ya por otras corrientes, o por actores políticos, por ejemplo, se me ocurre yo en La Rocha... La renuncia. ...pidiendo la salida o el cambio en la dirigencia estatal, y él comentaba que... Porque perdió las elecciones, ese es el argumento, como lo hizo Manlio, ¿no? Perdió las elecciones y la multa, ¿no?, también. La multa al PRI por casi ocho millones de pesos. Y además es un comparsa del gobierno panista, digo, evidentemente, como diputado en el Congreso, y Enrique Ochoa dice que hay que ser críticos de la corrupción de otros partidos. Efectivamente, y dentro del mismo partido, ¿no?, el mensaje que envió cuando asumió la dirigencia nacional era de no aceptar corrupción en el Estado, y las denuncias penales que tiene Santiago García, porque nunca aclaró unas encuestas que se mandaron a hacer previo a las elecciones, nunca se dieron los resultados, no se regresó el dinero, y tiene, si mal no recuerdo, son tres denuncias penales a su contra. Así es. Entonces, bueno, en ese sentido, él decía que Enrique Ochoa es un hombre bastante inteligente como para poder aprovechar el tiempo que está en Guanajuato con la militancia y abordar los temas que interesan a los periodistas en el Estado. Pues se está hablando por él. Muy bien. Vamos a ver qué pasa el sábado. Yo creo que Enrique Ochoa no tiene muchas ganas de escuchar a los periodistas guanajuatenses, ni a los que manejan la cuestión institucional, ni a los que son críticos de ella, y se va a librar muy rápido del tema. Vamos a ver qué dice. Esperemos esta visita. Para, Arnold, comentarte rápidamente también que aprovechamos que teníamos a Santiago García en una conferencia de prensa, es complicado verlo en mi congreso. Casi no va, ¿verdad? No, casi no. Ayer hubo una mesa de trabajo de medio ambiente y que no están obligados los diputados a asistir, pero sí... Estarían obligados a desquitar el sueldo. ¿Perdón? Estarían obligados a desquitar el sueldazo que reciben. Exactamente. Y, bueno, no llego. Entonces, aprovechando ahí que teníamos a Santiago García cerca, le preguntábamos sobre este conflicto que inició ahora, bueno, que se inició desde las redes sociales entre el exalcalde de Guanajuato, Néstor Oguerrero Reynoso, y el actual alcalde, Edgar Castro Cerrillo, ambos periodistas. Y por defender a una panista como es, o bueno, ex panista, la restaurantera Karen Burstein. Efectivamente, con el tema de las nueces y sillas tan polémicos aquí en Guanajuato Capital. Y él anunciaba que va a mandar llamar a Néstor Oguerrero. Él lo calificó como un buen amigo. Hay que recordar que Néstor Oguerrero fue uno de los impulsores para que Santiago García ocupara la dirigencia estatal del... Pero comentó que va a mandarlo llamar para que sus inquietudes las exprese con el Comité Estatal del PRI y que él a su vez sea un puente y se las lleve a Edgar Castro Cerrillo para que no haya estas declaraciones públicas a través de redes sociales que dijo no abonan en nada a la unidad del partido que se está buscando en Guanajuato. Bueno, vamos a ver. Carmen, ¿algo más? Es todo por el momento. Déjame, antes de que te vaya, escucha esto.